Muy bien, entonces hablemos de la actividad número 3, que consiste en abandonar las actividades que generan asociaciones acerca del vicio. Mi recomendación es para estas actividades usted siempre separe un espacio, acostúmbrese a separar un espacio en su vida, no es algo que usted va a hacer, ve en un momentico, no, aquí por el ladito no, separe una hora y un determinado lugar, no le recomiendo su casa porque es ahí donde se suscita la pereza, mi recomendación es que salga y si puede ir a un café todos los días a trabajar sobre el vicio, hágalo, y si no a una biblioteca y si no a un parque, lleve su cuaderno y en este cuaderno usted va a anotar, a pensar acerca de las actividades que le están generando el vicio, que le está generando asociaciones negativas y que usted debería suprimir de su vida para que no piense en ello, ¿sí? Entonces, analice si es de pronto en la televisión que usted generalmente termina haciendo lo que usted no quiere hacer, ¿cierto? O si es al navegar por internet o si es al hablar con ciertas amistades, usted tiene que mirar cuáles son los posibles generadores de esas asociaciones mentales que usted no debería pensar en ello y por lo tanto suprimirlo de sus actividades, ¿sí? Y empiece a mirar cómo reemplaza las actividades porque ahí es donde está la clave, ¿sí? Si usted no tiene nada que le esté asociando mentalmente, entonces usted no tiene manera de pensar en ello, ¿sí? Y si usted está ocupado haciendo cosas, pues entonces no le va a dar espacio a que suscite ese tipo de vicio. Entonces usted tiene que anotarlo. El anotarlo va a hacer de que usted sea más consciente de ello, ¿sí? Por eso es importante anotarlo. Anotar todas las actividades y los pensamientos que le van llevando hasta allá, ¿sí? Incluso las formas de pensar, algunas ideas que usted justifique de alguna manera ello y usted tiene que empezar a cambiar. Usted tiene que empezar a cambiar eso y a rechazarlo, ¿sí? Y decir, bueno, a reemplazar estas actividades. Lo mismo está si usted en algún momento se ve con una situación que empiece a suscitarle ese tipo de pensamiento, usted inmediatamente tiene que abandonar, tiene que acostumbrarse a abandonar. Entonces lo anota en el cuaderno y se propone a implementar esos cambios a lo largo del día. Es importante que lo haga porque iguales son las actividades que usted tiene que hacer para abandonar. El mal hábito. Entonces nos vemos en el siguiente video.